Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les digo lo que es el horóscopo del amor para el signo de acuario para la segunda quincena del mes de abril del 2019, esto abarca desde el 16 hasta el 30 de abril y este video es porque el signo de acuario fue el segundo lugar en reproducciones de estos videos de la segunda quincena de abril, ok? este video es para las personas solteras, es decir, que no tengan ningún compromiso que estén conociendo apenas a alguien, que estén viudos, que estén separados, divorciados que básicamente no tengan ningún compromiso formal, ok? incluso puedes estar buscando tu media naranja, el amor de tu vida estar saliendo con alguien apenas, pero no tienes un compromiso estar como saliendo como amigos con derecho, etc, etc, ok? entonces vamos a ver para las personas solteras, ok? entonces bueno, que es lo que sientes? en este momento se te están abriendo las puertas, ok? estás como queriéndole dar una oportunidad a alguien, ok? tienes el signo de Aries que significa un nuevo comienzo tienes el 4 de bastos el 4 de bastos es, ok? ya aprendí, quiero comenzar de nuevo ya tomé decisiones ya empecé a hacer acciones para seguir adelante, ok? entonces, ¿qué es lo que viene aquí con el 4 de bastos? es que ahora empiezo a crear un nuevo proyecto, empiezo a crear una nueva relación empiezo a crear una nueva versión de mí, etc, etc, ok? entonces, aquí nos habla mucho de creación de o manifestación de mis pensamientos, ok? ya hice mis cambios ahora, este... ahora quiero ver qué es lo que sale de esos nuevos cambios, ok? entonces, estás sintiendo que se están abriendo las puertas que le diste oportunidad a alguien más, ok? de alguna forma quieres darle la oportunidad a alguien más, ok? ¿qué es lo que estás pensando? aunque tú digas, ok, me voy a abrir al mundo voy a ofrecer mi corazón voy a ver qué es lo que me lleva a esta nueva relación o si voy a conocer a alguien especial etc, etc tu mente ya ha aprendido demasiado tu mente quiere dejar recuerdos atrás tu mente quiere dejar el pasado estás como recordando estás como muy renuente en recordar cuestiones del pasado entonces te está diciendo deja de pensar en el pasado y vive el presente aunque el pasado quizás te haya lastimado mucho tú has decidido comenzar una nueva vida, ok? entonces esta nueva vida lo que más te impulsa es tu fuerza de interior lo que más te impulsa es tu carácter lo que más te impulsa es el querer comenzar de nuevo el querer buscar una felicidad el querer buscar una madurez el madurar el crecer ok? que aquí lo tenemos ok? entonces ¿qué es lo que estás pensando? en este momento es dejar todo atrás y comenzar de nuevo ok? entonces una vez que dejaste muchas cosas atrás que cortaste con relaciones tóxicas que cambiaste ciertas actitudes en tu vida que hiciste cambios ahí en tu en tu mente ok? que ya te abriste la posibilidad de conocer a alguien más ok? que estás pensando como en abrirte a alguien más ok? tú ya has aprendido entonces este aprendizaje te va a decir bueno ahora ya no eres un libro abierto ahora ya no puedes ser un libro abierto ya no puedes confiar en mucha gente entonces ya vas con con una máscara con una armadura ok? porque ya te han desilusionado bastante en en el pasado ok? entonces quizás has decidido o estás decidiendo ya no confiar mucho en las personas quizás aunque digas bueno me voy a dar otra oportunidad en el amor estás como pensando mucho si realmente esto vale la pena ok? porque vas con el el 6 de bastos es como ok estoy dejando mi pasado atrás pero el presente o el futuro lo estoy enfrentando ya con una máscara con una armadura ¿por qué? porque ya me han lastimado lo suficiente y ya no voy a a dar tanta información a la gente que me conozca o ya no me voy a abrir tanto aunque tu corazón quiera abrirse tu mente está dominando en esta en este dominio de la mente dice bueno ya no voy a revelar tanto como soy ya no voy a expresar mi amor tan fuerte ya no voy a decir ciertas cosas ¿por qué? porque al final de cuentas la gente me desilusiona ok? entonces es lo que has quizás aprendido en este tipo de pues de relaciones donde te han lastimado o que has durado muchísimo tiempo sin relación o incluso no has conocido a nadie toda tu vida ok? entonces por eso has decidido quizás tomar este este camino de me voy a cuidar de los demás ya no confío tanto en los demás etcétera etcétera ok? ¿qué es lo que quieres en una relación? ¿qué es lo que quieres del amor? quieres una relación que te ayude a madurar quieres una relación que te ayude a crecer quieres una relación que te ayude a cumplir metas ok? entonces estés soltero soltera o en pareja lo que tú quieres es seguir cumpliendo metas seguir cumpliendo con tus sueños seguir cumpliendo con con las cosas que tú te propones ok? seguir madurando seguir haciendo cambios en tu vida seguir teniendo más abundancia seguir teniendo un mejor trabajo una familia etcétera etcétera ok? aquí estás viendo bueno estamos viendo en esta carta del 8 de copas que lo que tú quieres es seguir evolucionando ok? como te digo sea con pareja o no sea con amigos o no sea con familias o no lo que tú quieres es crecer ok? alcanzar el cielo por así decirlo aquí está la luna y vas a seguir como subiendo peldaños o escaleras o escalones perdón cumpliendo metas terminando tu carrera consiguiendo un mejor trabajo consiguiendo una pareja que a ti te guste teniendo una familia teniendo hijos yéndote de viaje etcétera etcétera ok? cada persona tiene sus propias metas ok? entonces lo que tú quieres es una persona que esté ahí contigo que te apoye en cumplir esas metas que te ame que te quiera que te apoye en todo lo que tú quieras hacer ok? entonces aquí es es como un sueño ideal el tuyo ¿no? seguir cumpliendo metas seguir creciendo y que una persona esté ahí a tu lado ok? no es tan importante tener una persona a tu lado porque como te digo te quieres dar la oportunidad a nivel emocional pero a nivel mental es como ya no confío tanto en alguien entonces voy a seguir mi camino y si conozco a alguien ok? le puedo dar la oportunidad pero si no conozco a nadie no pasa nada ok? me voy a dedicar a mi trabajo me voy a dedicar a mi escuela me voy a dedicar a hacer cosas para mí ok? me voy a dedicar a cumplir metas ok? entonces en este momento no te veo tan enamorado o enamorado de alguien como te digo porque tienes una mente ya bastante protegida es como no confío mucho en las personas me voy a cuidar lo que voy a decir voy a cuidar lo que voy a hacer con otras personas para que no me conozcan tanto ok? porque ya me han lastimado lo suficiente entonces ya no quiero que me sigan lastimando entonces estás como aplicando un pequeño cambio o un pequeño pues quizás bloqueo pero pues es tu forma de de defensa ok? entonces vas a seguir en tu camino de evolución es quizás un aprendizaje que te dejó el pasado ok? entonces aquí hay que cambiar ciertas actitudes hay que evolucionar hay que enfocarse en ti sobre todo trabajar el amor propio ok? porque lo que veo aquí es que quizás anteriormente tenías una pareja por tener pareja o tenías una pareja por llenar una necesidad entonces te estás volviendo a abrir pero ya vas con cierta protección entonces este este conjunto de van a ser dos cartas y todo lo que has vivido en experiencias del pasado te está ayudando a madurar ok? entonces quizás quieres eres una persona más madura y quieres una persona más madura en tu vida ok? si tuviste una pareja o si nunca has tenido a nadie estás como madurando estás aprendiendo y estás evolucionando ok? entonces ya la parte del amor ya la parte de la pareja quizás lo veas más adelante como te digo con o sin pareja tú sigues creciendo ok? entonces hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego